Nosotros usamos jazmín, no es mentira, en otro momento hemos usado otro tipo de arroz, pero ya con la experiencia de tantas fiestas, de tantos arroces que hemos hecho, el tipo es este. Yo me casé con ese arroz, ojalá nunca se vaya al mercado, yo estoy casado con ese arroz, me funciona para el arroz con gris, me funciona para todo, ahí. Ya, 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 no eche más, no eche más, no eche más, echalo todo, echalo todo jugando. Ya, 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 ahora sí, gracias mi hermano, pasa por recursos humanos a cobrar. ¿Y qué viene ahora? Repítelo conmigo, es mundialmente famoso. Vijol, el amigo eterno, el che Ramoncito, el que pinta, da color, da sabor. No hay, no hay un colorante que pinte mejor que Vijol. El color de Vijol es increíble, pero no solo en los arroces, tú sabes que yo hago un ajiaquito, le echo un tin de Vijol y queda amarillito lindo, hago un camarón al ají o un camarón con no sé qué cosa, le echo un poquito de Vijol y cojo un colorcito espectacular, le da su toque. A la dueña de Vijol, cosita, gracias, gracias por hacer esto. A muchos que no saben, lo he hecho, siempre lo digo, que Vijol tiene una historia linda, en contra de la, va, esa gente le odian la dictadura, le odian todo eso, ¿por qué? Porque ellos estaban en Cuba, el padre de ella creó Vijol en Cuba, hizo una fábrica, hizo todo y se la tumbaron. Llegó aquí a este país y mira, ahí están, ahí están de nuevo, bueno, hace años ya en este país, con su marca ya registrada desde 1922, échese la talla, 1922, ¿tú sabes dónde estaba Vijol? A los que están hoy en La Habana, atrás del Capitolio, creo que el edificio lo tiene ahora uno de esos de tabaco, eso era antes la fábrica de Vijol, desde 1922. Bueno, ese edificio era de Vijol, ahí, ahí nació Vijol, bueno, nació en el campo, a Paquetico, el padre, ella me cuenta, ella me cuenta que el padre lo vendía a Paquetico, esto, lo otro, y ya hoy Vijol es un emporio, ya Vijol hoy es una marca reconocida a nivel mundial, ¿ok? ¿Vijol?